Esta mañana Me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana Me he levantado Y he descubierto al invasor Oh partidiano Me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao Partidiano Me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Caba una fosa en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao Caba una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente Cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Así la gente Cuando la vea Gritará Gritará revolución Esta es la historia De un partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Es la historia De un partidiano Muerto por la libertad Y esto es el fiore Del partidiano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao E esto es el fiore del partidiano Muerto por la libertad E esto es el fiore del partidiano Muerto por la libertad Esta es la historia De un guerrillero Muerto por la libertad